Vamos a iniciar a las 8 de la mañana, el lunes cívico, en Ángel Flores. Después de ahí, a las 9 y media de la mañana, vamos a estar en el Fuerte. Se va a colocar obviamente la ofrenda, va a haber las palabras del cronista de la ciudad de Enrique de Gallala, van a haber varias escuelas participando, la banda de guerra va a ser la escuela náutica. Ahora, tenemos de ahí a las 6 y media de la tarde, va a ser en el Teatro de Ángela Peralta. Ahí se van a entregar las medallas honoríficas a las dos personalidades, que es el señor Sergio Otón Ebera y Cairo, y al licenciado José Enrique Vega Ayala, en sesión solemne de Cabildo. De ahí se va a realizar una proyección en el teatro, respecto al 150 aniversario de la defensa heroica del puerto de Mazatlán. Y de ahí se va a realizar un concierto, va a tener grandes personalidades, presidentes municipales. Tenemos también invitados a todos los funcionarios, empresarios. Tenemos invitados del sector educativo, de salud, de cultura, entre otros. Muy bien, ¿y cuáles fueron los criterios que tomaron para reconocer o dar ese premio, esas medallas? Se lanzó una convocatoria el 28 de febrero, obviamente en Cabildo, donde aquella persona que obviamente tuviera obras altruistas, dedicadas a la cultura, que han dejado algún legado en Mazatlán, se propuso. Llegaron dos personas que nos hicieron llegar con varias firmas de su sector, más que nada del educativo y cultural, y pues ahí fue cuando resultaron ya ganadoras. El 14 de marzo se dio ya la versión, digo, se dio ya la respuesta, y pues ellos fueron los que iban a ser los ganadores, los que van a recibir la medalla honorífica. ¿Nos repiten los nombres? Es el licenciado Sergio Otor Herrera y Cairo Avendaño, y el licenciado José Enrique Vega Ayala, cronista de la ciudad de Madrid. Así que estamos listos para la próxima convocatoria del año que entra para... Sí, cualquier propuesta, obviamente nosotros como regidores vamos a tomar la decisión, la mejor. Hay que lanzarla con más tiempo. Claro que sí, así va a ser. Gracias. Gracias.